Yo voy a chequear mañana con Esteban ¿Cómo podíamos preparar un par de golpes? Piensa tú también, porque tú Sí, yo voy a pensar, sí, sí, sí En alguna cosa que le podamos noquear, tío Sí, sí, sí Piensa que estamos intentando con todo eso El lunes por la mañana que se presente una nueva querella Vale Para que sea un poco el golpe Sí, el golpe en la sueleo Yo esa querella incluso el viernes por la mañana cuando la lea Vale Voy a decir si me gusta o no me gusta Pero puedo coger y compartirla también contigo Vale Para que tú veas si eso se puede reforzar en algún punto Vale Porque además ahí incluso podríamos pedir O encaminar en la petición a quien puede ser testigos Sí Qué pruebas se podía hacer Yo una de las que pediría Es la entrada y registro, macho Sí, 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 sí ¿Sabes? Porque... Sí, eso te lo suelo Subo mediático Sí, sí, sí Pedir entrada y registro Pero además también en la casa del tío En Farraz ¿En la casa del tío? Ah, en la casa de Luis No, en la casa de Luis Ah O sea, en la federación En la casa de Luis Y en el despacho Y pediría entrada y registro en el despacho de cuento Por ejemplo, ahora lo que estamos planteando es A ver si llega a la Guardia Civil Y le pide a la federación Toda la facturación de la federación con cuento legal Y viceversa ¡Gracias!